La Universidad de Chico está colocando pavimento en una nueva ruta para bicicletas que pasa por el campus. El camino es un esfuerzo para ayudar al campus a alcanzar sus objetivos de neutralidad de carbono para el año 2030. Ayudará a los estudiantes a moverse de clase en clase, a trabajar y conectarse con la ciudad de Chico. El pavimento nuevo será pintado de verde y tiene rayas a lo largo del camino. El proyecto está en ruta para ser completado a tiempo cuando la escuela inicie el 23 de agosto.